Si es que, ¿qué les parece? Quiero que sepan que estamos en un tiempo muy especial, 11 congregaciones para reunir 21 días de ayuno y oración. Nuestra directora va a ampliar un poco el tema ahorita que ella pase, pero yo te digo, no dejes de participar. Ha sido una bendición los que estamos dentro y podemos ayunar. ¿Por qué ayunar? Por las mil cosas que están pasando en tu casa y allá afuera. Hay mil cosas por las que trabajar, aunque no nos podamos mover porque tenemos que usar el cubrebocas. Este congreso va a iniciar el martes 8 de septiembre, porque a lo mejor pasó muy rápido el video y no se quedó grabado. Martes 8 de septiembre. Inicia en YouTube o Facebook a las 8.30 de la noche. Yo espero que lo recuerdes, que quede fijado en tu corazón, porque será de mucha bendición poder recibir. Y no tenemos que hablar todos los idiomas que creen que los invitados van a hablarnos en español. O en cristianol, también. Así es que, de verdad, nosotros te vamos a pedir algo. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros este día 2020, septiembre 2020? ¿Crees que Dios todavía hace milagros? Los que quieran, yo los invito a etiquetar el congreso, a compartir en tus redes, con tus amigos. Si has clamado porque tu familia se convierta, esta puede ser la gran oportunidad. Así es que, por favor, etiqueta, comparte, invita a quien tengas que invitar, pero que nosotros los que estamos aquí podamos cambiar. Yo cada vez que viene alguien, digo, Señor, cámbiame a mí. Yo lo que estoy esperando es que el Señor a mí me cambie, no al de enfrente. ¿De acuerdo? Que el Señor haga su obra. Y bueno, también tenemos el honor, y ahí te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para recibir la palabra de Dios en la persona de nuestra directora, Claudia Sánchez de Anaya, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. No se me falla, no se me falla. ¿Y qué creen? Que se me olvidó un anuncio. Bueno, ahí les va. Vamos a empezar bautismos. No la clase, sino personas que estén interesadas en bautizarse. Así es que al final, si tú no estás bautizado, por favor, también vas a pasar con nuestro subdirector, Julián Rodríguez, para que te anotes y veamos cuántas personas son. ¿De acuerdo? Ahora sí, todo tuyo. Gracias. Hola, familia, ¿cómo están? Bien. Se ven muy bien. ¿Por qué no le haces así al que están, los que están ahí alrededor de ti? Diles, hola, me da mucho gusto verte. ¿Puedes saludarlo? Tomen su asiento, por favor. Y también saludamos a todas las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Sé que también será un tiempo para todos, donde quiera que estemos, donde Dios nos hablará. Así que, pues, gracias a Dios por el privilegio de estar en casa, nuevamente con mi amada familia, que siempre lo digo, es la mejor familia del mundo, la mejor congregación del mundo es esta. Así que, ¿por qué no te das un aplauso por pertenecer a esta casa? Bueno, pues, reciban un saludo, un abrazo de parte de nuestro director, mi amado esposo, siempre lo digo, el más guapo, ahora todo fit. ¿A poco no se ve bien guapo? Bueno, ustedes no digan, solo puedo decirlo yo. Y les mando un saludo, de verdad que siempre para nosotros estar aún en la distancia, pero en contacto es una bendición. También reciban un saludo de nuestras hijas, Alexandra y Michelle, y de Clayton, que va a ser papá. Clayton es mi perro, para quienes no sepan. Pero bueno, de verdad les amamos. Y queremos, como decía Laura, estamos en tiempos de ayuno, de oración, estamos varias congregaciones, 11 congregaciones unidas, en todo este tiempo. Creo que sabemos todos que estamos viviendo tiempos retadores, por llamarlos de alguna manera. Así que, creo que tenemos que aprovechar esos 21 días que el Señor ha marcado nuestro corazón, llevarlos a cabo, y recordarles que el día de mañana, ¿cuándo? Mañana lunes, ya sabemos que tenemos oración a las 8.15, pero tenemos oración, ayuno y santa cena que nos toca el día de mañana. Entonces, es importante que consigan con tiempo su jugo de uva y su galleta, su pano, o como lo quieran representar, para que después de un tiempo de oración, de clamor, podamos participar todos recordando la obra de Jesús en la cruz, que siempre es digna de recordarse. Entonces, el día de mañana preparémonos todos, estemos todos conectados, a 8.15 de la noche, recuerden que en los chats se envían la contraseña para que todos podamos estar en un mismo espíritu, conectados, clamando y, bueno, avanzando. ¿De acuerdo? Muy bien, familia. Bueno, pues dicho sea esto, espero que no se me olvide nada. Yo les pido que podamos orar para que el Señor nos guíe en este día. Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Señor, nuestra vida depende de ti, todo lo que sucede a nuestro alrededor, Señor. Sabemos que es obra de lo que tú quieres o no quieres hacer. Así que hoy te pedimos que esta palabra caiga en nuestro corazón, que podamos ver tu diestra de justicia sosteniendo, Señor, nuestra vida en todo momento, Señor. Gracias por tu misericordia que se derrama todos los días sobre nuestra vida. Gracias por tu amor, por el favor que tú nos das, Señor, aún en tiempos complicados. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que abre camino, Señor, en todo tiempo. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta conferencia la titulé, no veo nada y no es testimonio. Aunque algunos, sobre todo mis hermanos que luego son bien carrilla dirán, estás hablando de ti, no, no voy a hablar de mí. Pero realmente vamos a aprender algo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Así que te pido que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 18, vertículos del 42 al 44. Bien, dice así. Acab se fue a comer y beber. Recordemos que Acab era un rey terrible, esposo de la terrible Jezabel. Y habían habido tres años de sequía en Israel. Era un tiempo complicado, era un tiempo donde no había caído una sola gota de agua porque Dios así lo había dispuesto y para todo esto había usado al profeta Elías. Entonces, dice Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Otra versión, la palabra de Dios para todos dice, no veo nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Bueno, entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Bueno, entonces mencionábamos, creo que se oyó un poquito fuerte, si pueden ajustar el sonido antes de que nos pite este asunto. Dice, hace tres años, decíamos en el contexto, que no llovía en Israel, la nación entera estaba viviendo un momento crítico, ¿como quién crees? Como esta nación, como este planeta. Dice, la nación entera estaba viviendo un momento crítico, porque al ser un país agrícola, específicamente, y ganadero, obviamente dependía de las lluvias para su subsistencia. Entonces, te voy a preguntar, ¿has experimentado sequía en tu vida? Y hoy no estamos hablando meramente de una sequía, como la lluvia que cae o que no cae, ya de por sí hay lugares específicos, digo, gracias a Dios, nuestro estado es un estado donde llueve mucho, pero hay lugares donde no llueve absolutamente nada, son lugares áridos, que durante meses y meses no cae una sola gota de lluvia, y es terrible, imagínate para los agricultores, para los ganaderos, y para todo lo que tiene que ver con eso, porque a fin de cuentas todos nos alimentamos de todo eso, ¿no? Entonces, estamos hablando específicamente de tiempos de sequía. Creo que todos alguna vez, o tal vez estés pasando por un momento de sequía. ¿Y qué es la sequía? Bueno, por sequía podemos entender cuando las cosas no resultan. Ya saben, cuando el trabajo no rinde el fruto deseado, ¿cuántas veces no estamos trabajando, y trabajando, y trabajando, y parece que no pasa absolutamente nada? Y de pronto parece que las finanzas no levantan. Cuando incluso a lo mejor el ministerio, para quienes estamos trabajando en él, pareciera que no avanza como uno quisiera, ¿no? Hay tiempos en los que quienes estamos trabajando en la obra del Señor, quisiéramos ver más resultados, quisiéramos ver más almas que se levantan, más almas que son ganadas para el Señor, y parecen tiempos de sequía, parece que no pasa nada. Cuando el matrimonio es un desastre. Cuando dices, tengo mucho tiempo intentando, tengo mucho tiempo trabajando, ha pasado demasiado, y nada más este asunto, no parece tener salida. Cuando tus hijos, de pronto van por mal camino, y tú dices, ya les he hablado por las buenas, por las malas, con manzanitas, todo he hecho lo posible para que ellos reaccionen y no pasa nada. Cuando las finanzas, les decía, son tan bajas que pueden llevar a una persona o una familia a la pobreza extrema. Qué terribles tiempos, qué terribles tiempos donde pareciera que no hay esperanza. Entonces, todos hemos experimentado alguna vez, estoy segura que todos en algún momento hemos experimentado sequías. Y algo que produce la sequía es frustración. ¿Cierto? Sobre todo cuando, porque somos de pronto muy, un poco desesperados. Ya sabemos, estamos viviendo en los tiempos donde todo tiene que ser rápido. ahorita precisamente en la oficina estaban preparando un café y de pronto la cafetera dio su primera carga de café y después intentamos hacer otra vez un poco de café y quién sabe qué le pasó. Y entonces podemos desesperarnos y decir, ¡ah, esto no funciona! y a veces así nos sentimos, nos frustra cuando las cosas no pasan como nosotros queremos y en el momento o la inmediatez con la que nosotros esperamos que suceda. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos un Dios que da respuesta a la oración, es un Dios que dice su palabra, que inclina su oído para escuchar nuestro clamor, pero nosotros queremos que Dios se acomode a nuestros tiempos, queremos que Dios de pronto nos, o sea, de pronto le decimos, Señor ya dime si sí o si no, pero dime algo. O sea, lo que vayas a decir, está bien, yo me sujeto, lo que tú gustas, pero dímelo ya. Y nos frustramos. ¿Y qué es la frustración? Es un sentimiento desagradable, por supuesto, que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. La frustración activa otros sentimientos que de no controlarnos pueden destruirnos, por ejemplo, la amargura, por la frustración podemos abargarnos, podemos cansarnos de una manera extraordinaria, puede venir un desánimo y por supuesto cuántas personas pueden caer en una depresión o hasta rendirse y tirar la toalla y decir, esta vida no vale nada, con permiso, porque nos frustramos, porque nos desanimamos. Ahora, ¿cómo se comporta una persona con baja tolerancia a la frustración? Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Fíjate, a lo mejor algo nos caracteriza. Tienen dificultades para controlar las emociones. Son más impulsivas, impacientes y exigentes. Buscan satisfacer sus necesidades de forma, como les mencionaba hace un rato, inmediata. De forma que cuando se tienen que enfrentar a la espera o a la postergación de estas, puede reaccionar de forma explosiva, con ataques de ira o retraimiento y tristeza extremos. O sea, de pronto explota porque las cosas no... Es como aquellos que están en la fila del banco, sobre todo ahora que tenemos que esperar afuera del banco, con el sol a todo lo que da. El otro día estábamos queriendo hacer un pago de una colegiatura de una de nuestras hijas afuera del banco y una señora que nada más no le agarraba la onda al cajero nos tenía detenidos a todos afuera al rayo del sol y eso nos puede llevar a explotar. O sea, cuando las cosas no suceden con la inmediatez que queremos, una persona que de pronto lucha con esa frustración puede llegar a explotar, puede llegar a hacer un escándalo, puede llegar a un berrinche, etcétera. Pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandarán de forma que sienten cualquier límite como injusto puesto que va en contra de sus deseos. Les cuesta comprender por qué no les dan todo lo que desean. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, se desmotivan fácilmente ante cualquier dificultad y realizan chantaje emocional. Ándale. Si no se cumple lo que desean inmediatamente, manipulando a la otra persona con mensajes hirientes. Entonces, simplemente estas son algunas características de lo que nos sucede. Yo me atrevería a decir que a todos sino casi a todos. Obviamente la persona que se desespera o que está en este tiempo de sequía y que está viendo que no hay respuesta, no hay lluvia, no hay absolutamente nada, tiende a manifestar estas características con los más cercanos. Algunos ya más intolerantes de plano con el primero que se les atraviese, pero solemos ser más intolerantes con los más cercanos, con los de nuestra familia. Entonces, la sequía nos roba energías y hacen que nuestra visión se nuble no nos permite ver lo que puede suceder. De pronto las cosas que no vemos y ahorita vamos a ir viendo con más detalle todo lo que estaba sucediendo en ese pasaje, las cosas que no vemos en el momento nos pueden desviar la atención. Ahora, ya sabemos lo más increíble es que ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que orar que tenemos que hacer amados y en el verso 42 nos damos cuenta que hay dos tipos de personas decía el verso 42 que acá se fue a comer y a beber o sea había una sequía él era el rey sus su gente su pueblo estaba pasando por un tiempo terrible por un tiempo de escasez por un tiempo de sequedad absoluta y este hombre se fue a comer y a beber y está aquel hombre que busca la conformidad como acá el conformismo el hedonismo lo fácil la comodidad incluso pues ya que todo está tan mal nos acomodamos y que pase lo que tenga que pasar no y está el otro tipo de hombres o el otro tipo de personas que son aquellos que prefieren oír la voz del espíritu que dile al que está junto a ti ese eres tú y ese soy yo los que prefieren oír la voz del espíritu y ese era Elías los que prefieren buscar a Dios por medio de una disciplina espiritual ahora que sucede que una persona que tiene el espíritu de acá o las las características de este rey acá y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil acomodarnos a lo malo es muy fácil decir bueno pues ya ni modo ya pasó mejor comamos y bebamos que mañana moriremos casi casi es el dicho ¿no? y en este en este verso vemos a este rey de esta nación disfrutando de su gran banquete te decía mientras los súbditos mientras el pueblo muerde hambre y de sed ahora escúchame estamos viviendo tiempos de sequía no solamente a lo mejor algunas situaciones individuales ¿no? como decíamos a lo mejor el matrimonio los hijos el trabajo estamos viviendo tiempos de sequía y tiempos tremendos en todo el planeta así que en el nombre de Jesús yo te pido que podamos entender esta parte de que no es tiempo de que nos acomodemos no es tiempo de que digamos ay hoy sí hoy no hoy lloro hoy no oro no podemos hacer como que nada está pasando mis amados y no es para que salgamos despavoridos y asustados Elías no lo estaba Elías estaba confiando en Dios pero no se quedó impávido no se quedó tranquilo no se quedó absolutamente fíjate vemos a este Elías disponiéndose a orar porque sabía que esa era la mejor respuesta para enfrentar una crisis y mira estamos viviendo en tiempos tan complicados que cualquier persona que en las redes sociales ponga ante no sé cualquier noticia terrible de las que están pasando últimamente y ponga clamemos a Dios un montón de comentarios burlones como diciendo sí pues a ver si tu Dios hace esto sí sí mi Dios lo va a hacer con aquellos que le buscamos con aquellos que clamamos a Él con aquellos que rendimos nuestro corazón claro que lo va a hacer pero tenemos que estar conscientes de que es un tiempo en el que vamos a recibir tal vez burlas tal vez vamos a recibir críticas tal vez te van a perseguir a causa de tu fe ya Elías había pasado por algo unos versículos sobre este capítulo ahí te invito a que lo leas de una manera impresionante y era su posición cuando leas este capítulo completo su posición la posición de Elías era él solo el único profeta de Dios contra 450 profetas de Baal de un Dios pagano así que parece ser desventajoso no o sea 450 contra uno y uno diría que hubo pero Elías sabía que no estaba en ninguna desventaja porque Dios estaba de su lado dice la palabra si Dios está conmigo quien contra mí esa es la diferencia ahora que estamos haciendo que estás haciendo tú que estoy haciendo yo para encarar las situaciones de sequía estamos orando estamos realmente teniendo tiempos de oración escúchame todo lo que hagamos donde quiera que nos desarrollemos en tu trabajo en tu escuela en línea mientras no vas a la escuela en tu trabajo en home office o a lo mejor ya estás yendo a trabajar presencialmente en tu servicio a Dios en la alabanza en el sonido en los niños donde quiera todo lo que hagamos simplemente tiene que ser un reflejo de lo que hacemos en lo íntimo que nuestros tiempos con Dios nuestra oración nuestro clamor nuestra perspectiva está tan puesta en él que donde quiera que nos desarrollemos la gloria de Dios se manifieste tiene que ser resultado así que si si es tiempo de que tengamos tiempos más intensos con Dios el ayuno como decíamos la oración buscar la dirección de Dios o tal vez somos de los que nos alejamos de Dios cuando las cosas marchan mal culpándolo porque la mayoría de las personas hoy en la sociedad culpan a Dios o sea tú dices clamemos a Dios y ellos dicen jajaja no pero cuando pasan cosas que son desfavorables para ellos lo que hacen es culpar a Dios pero que pasa cuando un hijo de Dios es quien se aleja cuando sabemos cuál es la respuesta ante la sequía algunas personas en vez de buscar el rostro del Señor cuando enfrentan esas situaciones difíciles regresan a sus pecados a todo aquello que alguna vez dejaron dicen esto no está funcionando las cosas para quien dijo que todo tiene que ser hermoso bonanza y miel sobre hojuelas quien quien te vendió esa idea así que muchos dicen mejor regreso a mis malos hábitos mejor regreso al pecado ¿por qué? porque esas cosas son como un escape para dejar de ver la sequía por la que están pasando en cambio una persona que ora que se arrepiente que busca la gracia la misericordia el favor de Dios y escucha la sabiduría para saber cómo enfrentar todo esto evidentemente va a tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante o sacar adelante los tiempos de sequía y los tiempos de crisis ahora dice la palabra que Elías puso su rostro entre las rodillas o sea que hizo Elías dice que se fue hasta el piso y puso su rostro ¿cuándo fue la última vez que hiciste ese acto de contorsionismo? yo dije no inventes el cuate era flexible y era una posición seguramente incómoda ahora Dios no tiene problema créeme si 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 tú horas parado si tú horas sentado si tú te incas pero sabes lo que a Dios creo que como que no le agrada mucho es el conformismo y la comodidad de corazón con la que nosotros decimos que oramos cuando no entendemos la posición de nuestro corazón él estaba tomando una posición incómoda ahora Elías era un profeta ya Dios le había dicho lo que iba a suceder y tú y yo podríamos decir ya le había dicho y tú crees que Elías de pronto no así como que y qué tal que no y que no nos ha pasado que decimos es que creo que Dios me mostró esto creo que Dios me hizo ver algo pero y si no fue Dios y si no fue Dios este cuate me va a dar cuchillo entonces este hombre simplemente toma una posición de humillación delante de Dios su oración fue un clamor que nació de lo más profundo de su alma impulsado por la necesidad que estaba viviendo por la necesidad que estaba viviendo todo el país estamos orando mis amados con fervor estamos orando con pasión derramando nuestra alma delante de Dios reconociendo que solamente su favor su gracia nos puede llevar a que caiga una lluvia de bendición en medio de un tiempo de sequía no permitamos amados que la comodidad nos gane sal de tu cama sal de tu comodidad humillemos nuestro corazón delante de Dios porque escúchame nuestro clamor debería estar en medida del pues de la sequía que sentimos o de la sequía que estamos viviendo porque a veces la sequía está aquí terrible y el clamor así como no está al nivel no está al nivel necesitamos entender que estamos viviendo tiempos complicados y como la escritura dice mis amados no se va a poner mejor y no quiere decir eso que digamos pues ya si no se va a poner mejor no se trata de que mientras estemos en esta tierra mientras el Señor Jesucristo no venga por su iglesia y nos arrebate tenemos chamba que hacer tenemos almas que ganar almas que se están muriendo por todos lados situaciones difíciles empezando a veces como te decía al principio por nuestra familia es que mi matrimonio está terrible y es más alta la voz de nuestra queja que la de nuestro clamor es que mis hijos están perdiendo y es más alta la voz de culpar al papá del chamaco que en lugar de clamar a Dios la sequía que vivas amerita un clamor de esa medida Lucas 11 9 nos dice pidan y se les dará como dice pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá es decir así de fácil si no pides no se te da si no buscas no encontrarás y si no llamas no se te abrirá entonces yo sé yo lo sé los tiempos de frustración a causa de la sequía de pronto nos hacen no tener ganas de nada no tenemos ganas de orar pero aquí no se trata de ganas porque nuestras emociones cambian de acuerdo con el día no a lo mejor hoy amanezco muy enjundiosa en lo espiritual y empiezo a clamar sí porque yo no voy a soltar a mis hijos yo no voy a soltar la economía no voy a soltar y todas las sequías que tengamos pero a lo mejor al día siguiente ya estoy bien down y decimos no no voy a orar porque pues esto no funciona no tiene remedio así que nuestro clamor no puede ser circunstancial nuestro clamor no puede ser emocional nuestra chamba en lo espiritual no puede ser porque un día quiero y un día no tengo ganas porque entonces mis amados seremos inconstantes otra cosa que tenemos que hacer es accionar ya dijimos tenemos que orar teniendo el entendimiento de lo que eso significa tenemos que accionar qué significa eso mirar en la dirección correcta en el verso 43 vemos a Elías diciéndole a su siervo que dirigiera su mirada hacia el horizonte hacia el mar mediterráneo o sea Elías subió con su siervo al monte y le dijo a su siervo se inclinó como ya dijimos puso su rostro entre sus rodillas y le dijo a su siervo ve y mira hacia el mar y es impresionante la acción de este siervo ahora debemos afinar nuestra visión pedirle al Espíritu Santo que nos que ponga colirio en nuestros ojos para que nuestros ojos espirituales puedan despertar y enfocarse en la dirección correcta que Él nos dice que debemos enfocar y el profeta fue específico le dijo mira hacia el mar que hubiera pasado si este este siervo dice ay Elías en el mar no hay nada mejor vamos a mirar de este lado el salmo 121 nos menciona alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra porque no le das un aplauso al rey ahora la pregunta es estamos mirando en la dirección correcta o hacia dónde se está desviando nuestra mirada a lo mejor nuestra mirada se está desviando hacia las noticias a lo mejor nuestra mirada se está desviando hacia las desgracias a lo mejor mi mirada se está desviando hacia la derrota escúchame a veces nuestra mirada está en personas instituciones empresas como si ellas tuvieran la solución a tu sequía qué hacemos mirando qué hacemos enfocando nuestra mirada nuestra atención como si nuestra salvación dependiera de personas o de instituciones o de empresas o qué sé yo nuestra salvación viene de Dios de mi salvación así lo dice el salmo si queremos caminar sobre los problemas debemos aprender a caminar mirando a Jesús así como lo hemos visto en otra ocasión como Pedro lo hizo enfocó su mirada en Jesús y es impresionante ver la obediencia del siervo no lo vemos protestando así como diciendo ay Elías quejándose cuestionando la orden de su patrón él sencillamente subió en silencio y obedeció ¿será difícil esto? sí claro que es difícil claro que es difícil porque en medio o sea yo quiero que nos ubiquemos por amor a Dios en la situación o sea a lo mejor Elías estaba más seguro porque pues aquí con Dios y todo el rollo ¿no? pero imagínate ahora el siervo o sea el siervo tenía que confiar también en su jefe en su autoridad y ver que de pronto dice híjole ya no hemos tenido ni una sola gota de agua en tres años en el país y ahora resulta no lo vemos protestando no lo vemos quejándose no lo vemos absolutamente enjuiciando a su a su jefe a ese hombre de Dios no estaba rezongando no estaba despotricando ni culpando no pues ya llevo aquí un buen rato y no más nada Elías que onda se me hace que te equivocaste y en el mismo verso 43 aquí es cuando el siervo dice Elías no veo nada y así estamos a veces Señor tú me dijiste tú me diste una promesa para mi familia no veo nada Señor tú me dijiste que me prosperarás pues no veo nada tú me dijiste que mis hijos regresarían a los pies de tu presencia Señor están del otro lado no veo nada nos hemos sentido que no vemos nada yo sí yo me he sentido muchas veces que no veo nada y esa espera es terrible porque el enemigo va a aprovechar esos tiempos para decirte a ver ¿dónde está tu Dios? no que sus promesas para tu vida y no sé qué y el siervo dice no veo nada y esto nos enseña mis amados que por más obedientes que podamos ser por más que intentemos hacer las cosas bien habrán momentos en los que no veremos nada y esto no es para que nos desanimemos sino para que aprendamos la obediencia direccionemos nuestros ojos a donde deben estar direccionados perseveremos en oración ahora el profeta Elías le dijo a su siervo hey porque no le dijo Elías no viste nada y el profeta y el siervo no Elías no veo nada no pues agarra tus chivas y vámonos Elías le dijo vete siete veces si es necesario regresa yo no sé si la distancia era poca o mucha no lo menciona entre el lugar donde estaba Elías y donde estaba el siervo pero yo me imagino al siervo así como mirando hacia el mar así como no sé cuánto tiempo esperaría Elías nada no veo nada y Elías mete otra vez ok nada Elías dos veces nada que te vayas otra vez o sea siete veces aunque no veas nada persevera y confía me encanta un versículo que encontré en la palabra de Dios para todos de esta manera en Génesis 28 16 que dice después Jacob se despertó y dijo escucha esta parte el Señor está el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta o sea te imaginas hay de esos tiempos de dificultad donde tú dices no veo donde estás Dios no, no es que no esté es que no te habías dado cuenta cree cree y de pronto el siervo dice Elías que crees yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre ahora no sé si te ha pasado a ti que de pronto estás viendo el cielo y tú dices no, pues hoy no llueve nada no hay nubes nada más hay una pequeña nube por allá y de pronto todos lo hemos vivido en esta ciudad sucede y entonces el siervo dice o sea imagínate la emoción o sea es como cuando es como cuando tu esposa no te pela que llevas años luchando y orando por ella y tú dices Señor no veo nada y de pronto un día te dice oye cariño y tú me dijo cariño Señor vi una pequeña respuesta después de años de que a lo mejor me hablaba con odio hoy está mostrando una pequeña muestra de amor cuando tus hijos de pronto ves que o tu trabajo lo que sea y que de pronto viene una pequeña nube en medio de la nada no sé que te pase a ti pero a mí me emociona que de pronto dices si una nubecita que interesante es esto porque en la biblia encontramos que Dios se manifiesta en las cosas más pequeñas Matthew Henry un comentarista de la biblia muy conocido escribió una nubecita apareció por fin pronto se desparramó por los cielos y regó la tierra los grandes bendiciones suelen surgir de comienzos pequeños las lluvias abundantes de una nube como la palma de una mano que nunca despreciemos el día de las cosas pequeñas antes bien esperemos con la esperanza que de ellas salgan cosas grandes que de comienzos pequeños han surgido grandes cosas así es en todos los bondadosos procedimientos de Dios con el alma escasamente se notan las primeras obras de su espíritu en el corazón pero crecen y dejan maravillados a los hombres y logran el aplauso de los ángeles dice marcos 9 23 para el que cree todo le es posible Dios se encarga de mostrarnos nubecitas en nuestra vida pequeñas señales que nos indican que vamos por buen camino versículos 45 y 46 si pueden ir subiendo los chicos de la alabanza por favor y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron imagínate el siervo viene y dice una nubecita pequeña del tamaño de una palma de una mano dice y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y dice y hubo imagínate después de tres años de absoluta sequía y hubo una gran una que no no chispió no vino una yopizna dice que hubo una gran lluvia vino una gran respuesta vino una gran bendición y subiendo acá vino a Jerrel y la mano del señor estuvo sobre elías el cual ceñó sus lomos escucha y corrió delante de acá hasta llegar a Jerrel o sea te lo voy a explicar de esta manera acá ver un rey el monte carmelo de Jerrel son aproximadamente 50 kilómetros por supuesto que el rey se fue en su carruaje y dice la palabra y la mano del señor estuvo sobre elías el cual el cual ceñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jerrel o sea aguántame tantito o sea elías el profeta se fue corriendo y rebasó acá 50 kilómetros corriendo o sea no solamente era contorsionista el tipo era maratonista o sea era algo sobrenatural evidentemente ya habían sucedido cosas con elías sobrenaturales donde el señor lo tras volaba lo transportaba y esta no fue una excepción y sabes primera de corintios 4 20 dice escúchame te voy a preguntar primero tú perteneces al reino de dios levanta tu mano si perteneces al reino de dios si estás en tu casa levanta tu mano si perteneces al reino de dios escucha porque el reino de dios no consiste en palabras sino en poder y quiero terminar con este salmo salmo 63 del 1 al 4 que dice dios 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 mío eres tú escucha de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela escucha en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos ponte de pie por favor entonces en casa ponte de pie que el Espíritu Santo está en cada lugar no solamente en la congregación donde estamos en este momento sino en tu casa está el Espíritu Santo en este momento ponte de pie y alza tus manos y vamos vamos a dejar que Él su presencia empiece a inundar no sé en qué circunstancias estés no sé si estás viviendo un tiempo de sequía la nación y el país y el planeta lo está viviendo tal vez tu vida también está pasando por sequía yo quisiera primero dirigirme a aquellas personas que por primera vez están escuchando una palabra como esta sea que estés en este lugar o sea que estés en tu casa si hoy quieres rendir tu vida delante de Dios alzame tu mano ahí bien alto para que pueda verte distinguirte si tú quieres hoy decirle Señor Señor yo realmente quiero conocer a ese Dios que en medio de toda circunstancia hace esos milagros alguien levántame específicamente su mano aquí en alto si nunca habías escuchado algo así si nunca habías recibido a Cristo si estás en tu casa hoy puedes hacerlo vamos a orar por esas personas que por primera vez harán esta oración así que dile Señor te doy muchas gracias porque sé que me has traído a este lugar sé que has permitido que por medio de esa transmisión pueda escuchar esta palabra Señor porque reconozco que te necesito yo primeramente quiero rendirme delante de ti reconocer que he pecado contra ti que mi vida no te ha considerado en ningún momento pero hoy Señor yo me arrepiento de mis pecados díselo ahí en voz alta yo me arrepiento Señor y me rindo delante de ti yo te pido Señor que vengas a mi vida y que seas tú quien me gobierne que seas tú mi Señor y Salvador yo me entrego a ti como hija tuya como hijo tuyo te pertenezco a partir de este día Señor y no quiero volver nunca más para atrás en el nombre de Cristo Jesús Amén alza tus manos ahí donde estás si estás pasando por tiempos de sequía o si te vas a preparar para alguna sequía porque vienen hoy es el tiempo de entender escúchame aunque tú no veas nada el Señor está obrando el Señor está trabajando vamos a empezar a adorar al Señor y permite que el Espíritu Santo empiece a tocar tu corazón escúchame en este momento no es necesario estamos acostumbrados que alguien venga e imponga nuestras manos sobre nosotros pero es el Espíritu Santo quien está imponiendo sus manos sobre ti en esta hora así que levanta tu voz levanta tus manos y vamos a aclamar a Él en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús piensa piensa en aquello el Señor te está mostrando cuál es esa situación a la que te habías acostumbrado a lo mejor ya te habías acomodado pero hoy el Señor quiere que voltees tu mirada hacia el lugar correcto en la dirección correcta y que sepas que Él ha estado ahí y que permanece contigo y dice que no te dejará ni te desamparará sino que estará todos los días contigo hasta el fin del mundo vamos 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 a cantarle siempre está siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Señor, reclamamos a ti Gracias porque en medio de cualquier sequía, Señor Tú traes lluvia de bendición Tú obras con poder, Señor, en los hogares Tú obras, Señor, con poder, la economía Los trabajos en los corazones Que están secos sin ti Siempre estás sobrando Siempre estás ¡Vamos, vamos! Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Ahora, ahora, levanta un clamor Yo te pido Acuérdate de ese profeta No estaba cómodo Puso su mirada en la dirección correcta Le dijo al siervo que la pusiera No estaba cómodo Él estaba confiando en Dios Y él empezó a levantar un clamor Así que hoy, ahí donde estás Empieza a levantar un clamor Vamos, si tú tienes en este lugar Escucha, esa mascarilla Que a lo mejor de pronto te ha impedido hablar Nada nos puede callar Aunque tengas tu mascarilla Levante un clamor Que retumbe Toda la tierra Señor Hoy pongo delante de ti La situación que estoy viviendo Señor Aquello que no he visto Respuesta Tu presencia Señor Está tocando Tu presencia Señor Está a favor De tus hijos Alzaré Mis ojos A los montes De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene del Señor Viene del Señor Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Y la voz Él es milagroso Él es milagroso Milagroso Abres caminos Tú les promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Vamos Adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Tú lo harás Así eres tú Vamos Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Duz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Duz en tinieblas Duz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Duz en tinieblas Más de 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 tinieblas Así eres tú, milagroso rey, Dios es salvador, te llamamos Padre, te amamos Él, glorioso, poderoso, no hay otro como tú, no rendemos cielo, vive la tierra, tú eres lindo, y aunque no te se lo ve, tú estás dobrando, mis ojos no se vean, tú estás dobrando, tú estás dobrando. Gracias.